El jurado estuvo compuesto por la presidenta, doña Ana Isabel Zurdo, alcaldesa, presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres, vocales, don Carmelo Luis López, director de la Institución Gran Duque de Alba, don Luis Garcinuño González, secretario técnico de la Institución Gran Duque de Alba, doña Sonsoles Sánchez Reyes Peña María, coordinadora de la sección de literatura de la Institución Gran Duque de Alba, don Fernando Romera Galán, profesor de la Universidad Católica de Ávila, don José Pulido Navas, periodista y un servidor, Daniel Zazogil, o ETA. Como secretaria, doña Manuela Doyahuez Puitrago, funcionaria del excelentísimo Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres. Examinados los trabajos presentados, el jurado concedió el primer premio al Madrigal titulado Soliloquio del Agente Secreto, del autor don Santiago El Soto Ralva, de Villava, Navarra. Dicho premio está dotado con la cantidad de mil euros. Asimismo, concedió un segundo premio dotado con 800 euros al Madrigal titulado Madrigal de Mirarte Mientras Duermes, del autor don Miguel Sánchez Robles, de Caravaca de la Cruz, Murcia. Finalmente, el jurado otorgó tres menciones de honor, cuyos autores y títulos son don Luis de Blas, de Alcalá de Henares, Madrid, con el título Amor a Vida y Muerte, don Moisés Navarro Fernández, de Motril, Granada, con el título A tu piel de manzana, don Feliciano Ramos Navarro, de Montoro, de Córdoba, con el título Hasta del mar tengo celos. Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 15 horas y 32 minutos, firmado el presente acta por todos los miembros del jurado en el lugar y fecha indicados. Jamás, aunque supieras que oscuramente y cuánto te codicio, renunciaría al vicio de espiarte, de andar por las aceras pegado a tus talones, pues mi oficio es ser tu sombra y mi único ejercicio perseguirte. Jamás, aunque me vieras, siguiéndote a diario hasta tu casa, renunciaría al fuego que me abraza. Soy un contorno en una esquina fría y, sin embargo, arde mi corazón de espía al vigilar tus pasos cada tarde. Mas tú no sabes nada, no sabes que ahora mismo tu adorada sombra, piso, ni como tiemblo cuando casi ya, casi ya, te estoy tocando.